Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para teneros un poquito más de información sobre V1, ¿vale? Sobre el servidor. La cuestión es que este vídeo, lo digo desde ya, es un vídeo simplemente informativo, ¿vale? No voy a explicar nada más allá de lo que es el servidor, ya que en breve abriremos de nuevo el survival de la 1.7, que algunos ya lo conoceréis, pero bueno, la cuestión es que lo tuvimos que cerrar porque hubo problemas con el tema de la organización, así que ahora ya sí que sí que sí, el jueves 2 de enero de 2014, pues abrirá las puertas, ¿vale? En el foro que tenéis abajo en la descripción, todos los links, podréis saber cómo entrar y cómo participar en la construcción del survival de la 1.7, ¿vale? Después aparte tenéis muchas más cosas en este servidor, por supuesto, tenéis los mods, tenéis minijuegos, y bueno, si queréis ser VIP, que como siempre digo, por un euro un mes está realmente muy bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos de minijugos? Por el momento estamos trabajando bastante duro en MineZ, ¿vale? Para tenerlo en cuanto antes, bueno, si me carga, cargas, 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 perfecto. MineZ no sé si sabéis de qué va, yo os lo explico un poquito, si conocéis un poco de IZ más o menos es esa la misma dinámica, pero con Minecraft, entonces la cuestión es sobrevivir, ir a otras ciudades, no sé qué, buscar cosas. Entonces, está muy interesante, en serio, es muy, muy viciante, así que cuando lo abramos ya haré otro vídeo para explicar cómo funciona y todas estas cosas. También ahora mismo tenéis Quake disponible, que he hecho algunos vídeos, intentaré dejarlos en la descripción para que veáis, y en serio, está muy interesante. Y el tercer minijuego, realmente, estamos planteándonos varios que pueden ser muy interesantes, así que estad atentos y seguid el foro, en serio, y el Twitter del servidor, que allí os enteréis de todas las noticias en el momento. ¿Qué más tenemos? Los servidores de mods, ¿vale? Tenemos los japoneses, el señor de los anillos y Pixelmon. Japoneses realmente está aquí puesto, pero no es 100% seguro, ya que hay bastantes mods que pueden estar interesantes, igual que tuvimos que descartar el mod de Itchun, porque, a ver, voy a recargar esto, tuvimos que descartar el mod de Itchun, bueno, el pack de mods de Itchun, por tema de muchos problemas con el servidor, en serio, da muchísimos problemas. Para jugarlo con algún amigo está bien, pero para montar con un servidor donde hay gente, pues no es una idea recomendable. Bueno, la cuestión es que al final optamos por el mod del señor de los anillos, que también estamos ya trabajando, que más o menos tiene la misma dinámica que Pixelmon, ya que has de ir subiendo de niveles y tal. Está realmente muy interesante, incluso a mí me interesa muchísimo, porque, joder, la idea es impresionante. Bueno, y Pixelmon ya lo conocéis, normalmente se conecta muchísima gente a Pixelmon, y estamos esperando para la versión 3.0 de Pixelmon, ¿vale? Que realmente nos ofrecerá cosas chulísimas, ya hemos estado viendo spoilers desde la web, y realmente es una pasada. Si queréis entrar y tal, aquí tenéis links de descarga, ¿vale? Que los tenemos acortados para que podáis llegar más fácilmente, v1.es barra Forge y v1.es barra Pi. Recordad que por el momento está en la versión 2.5.7 y, bueno, estamos esperando para la 3.0 a ver qué ocurre. Y por último, reitero en lo del survival, si queréis participar en serio, edita en la web y allí tendréis todas las guías, ¿vale? Os leéis el post entero y veréis cómo, bueno, es bastante fácil. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado, le podéis dar a me gusta y a favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Y el último comentario, la culpa es de YouTube, que da asco. Bueno, sí, realmente da mucho asco. O Google Plus Vídeos. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado, le podéis dar a me gusta y a favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!